Bueno, pues hoy Alejandro Bullegoiri nos presenta la segunda parte de una historia que empezó a escribirse hace 75 años. Sí, la historia del Puebla, que bueno, pues como lo hemos comentado, está de fiesta. Ayer fue la fecha de su fundación, pero bueno, esta semana dedicaremos para recordar algunos momentos importantes en la historia del Puebla y por supuesto el más importante, el cúspide, aquella temporada 89-90, cuando se consigue el título de Copa, de Liga y de CONCACAF, el campeonísimo Puebla. Con el título de la temporada 82-83, el Puebla guardó su nombre en la historia del fútbol mexicano, pero en aquella temporada bajo las órdenes de La Puente, comenzó a entrenar con el equipo otro jugador que a futuro se convertiría en un símbolo del Puebla. ¿Cómo te llamas? Yo Roberto. Ah bueno, tú marcas personal a Ítalo Estupiñano, que en paz descanse, Ítalo. Y ahí, desde ese día, pues imagínate, desde el primer entrenamiento había que aplicarse y había que aguantar, porque bueno, Ítalo era un jugador muy fuerte, muy bravo y demás, y pues ahí nos las llevamos, y ahí fue lo que le gustó mucho a Manolo, que en los entrenamientos no me arrugaba yo. Así terminó la época de grandes jugadores como la de Mauricí Ramalo, el Chaplin Ceballos, Ítalo Estupiñán, Antonio de la Torre, entre otros. Y comenzó a escribirse la del Capi Ruiz Esparza, el Caballo Cocío, y en un par de temporadas más, la llegada de dos futbolistas chilenos emblemáticos en la historia del equipo. En 1986, la de Carlos el Búfalo Poblete, y para el 88, la de Jorge el Mortero Aravena. Yo tenía muy mentalizado que tenía que triunfar en México, y afortunadamente así fue, fue consolidarme lo deportivo y lo personal también. Me casé, ya tuve mis hijos muy joven también, y acá, acá seguimos. Yo por teléfono lo contraté, yo por teléfono lo contraté, por teléfono nos pusimos de acuerdo y llegó, llegó rápido, y fue uno de los jugadores más importantes que ha tenido Puebla. Enseguida de ello me puso con don Emilio Maurer, que la verdad que me sorprendió la capacidad de negociación que tenía, porque conversamos cinco minutos y él ya daba por hecho y sentado de que yo iba a ir a jugar al Puebla. Todavía faltaba que él conversara con los directivos del Deportivo Cali. En la temporada 88-89, bajo la dirección de Pedro Soto, se formó un Puebla dominante, que terminó de líder general con 53 puntos y perdiendo solo cinco partidos en el año, pero un Puebla que no pudo redondearlo con un título. Creo que en la historia del club es la mejor temporada en cuanto a números, con una diferencia de goles de locos, creo que hicimos 75 goles. Bueno, hicieron dos de arriba, que eran unas máquinas para hacer goles, y creo que recibimos 32 goles en 38 jornadas, o sea, extraordinario. Al no cumplirse el objetivo, la directiva optó por traer de regreso a Manuel Apuente para la temporada 89-90. Realmente era un equipo caro, un equipo bueno, un equipo respetable en todos aspectos, defensivo y ofensivamente. Entonces, es diferente, hay obligaciones, obligaciones. No había medidas, era ser campeón, ser campeón o ser campeón. Eso era lo primero, y es difícil prometerlo, y es muy grato conseguirlo. Sin ser un equipo tan dominante como el del año anterior, Puebla se metió a la liguilla y consiguió el objetivo al dejar en el camino a Correcaminos y a Pumas, para enfrentar después a la UDG en la gran final, y ahí sí conseguir su segundo título en la historia. Termina el partido, Puebla es campeón de liga, merecidamente. El abrazo para Manolo Apuente, y la prensa y el público que invade la cancha. El Puebla gana 4 a 3, gana 4 goles a 3, y es campeón de liga. Esta es la carrera que jugué, todo el día hasta el final. Hay que dar sangre de algún rival. Yo jugué 18 años al fútbol, con respeto para todos los equipos, todas las instituciones, todos los compañeros y compañeras con los que estuve, ese era el mejor equipo al que yo estuve, el mejor plantel. Bueno, el equipo es un fuego muy agarrido, mucha calidad, y que bueno, luchaba en cada momento por tener cosas buenas. Bueno, pues cuando Puebla se corona campeón, hubo pancartas en el estadio Cuauhtémoc, de aficionados que decían, Manolo, perdónanos. De los que no lo querían, y como ganó el título, pues ya era otra cosa. Para mí, el haber jugado en el Puebla significó mucho, muchísimo en mi carrera profesional. Llegué a una ciudad hermosa, un país maravilloso. Fui muy, muy bien tratado. Tuve compañeros espectaculares en el equipo. Éramos un equipo muy fuerte desde la línea, desde la portería hasta el punta izquierdo. 1990 fue el año del campeonísimo. El Puebla que brilló en la época ganando también el torneo de Copa a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León en la gran final. 29 años después, don Emilio Maurer guarda en un rincón de su casa, gran parte de la historia del Puebla, dos trofeos de liga y dos de Copa, que son testigos de que el equipo tuvo su época ganadora en su andar por la historia del fútbol mexicano. Si yo doy los trofeos, ahí se va, ya no existiría, te lo aseguro que ya no existiría. Pero como no los doy, porque nunca he visto ese museo, pues aquí está mejor, aquí está mejor. Y cuando me entra la nostalgia, me vengo a sentar aquí a verlos y me acuerdo de aquellos buenos tiempos. ¡Qué buen reportaje, Alex! Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues obviamente un momento importante en la historia del Puebla. Desafortunadamente estamos hablando del último título de liga. Después vino uno más de Copa recientemente, pero de liga eso fue lo último que festejó el Puebla. ¿Dónde entrevistaste a Mortero Aravena? Bueno, él nos manda un video desde Chile y nos hizo favor de grabarse y platicarnos con él. Nos decía Poblete que anda un poquito mal lo de salud, pero el Mortero un jugadorazo, ¿no? Sí, sí, sí. Dejó todos ellos, ¿no? Toda esa camada, pero nos da gusto que el Mortero siempre tenga buena disposición de colaborar con nosotros. Ayer abrimos una encuesta, vamos a ver cómo cerró la encuesta, que tiene que ver justamente con el tema del Puebla de la Franja. A partir de este torneo del que estábamos hablando en el reportaje, pues vienen prácticamente tres décadas de una inestabilidad y hasta decadencia por parte del equipo. Tiempos muy malos, muy malos y tiempos regulares. No te puedo afirmar tiempos buenos, tiempos gloriosos, no. Tiempos muy malos y tiempos regulares. ¿A qué se le debe atribuir ese mal desempeño del equipo? Se lo preguntábamos a los poblanos. Malos directivos, poca inversión en el equipo, jugar sin compromiso, esta parte le corresponde a los jugadores, o técnicos malos. La gente dice que se le atribuye a que al equipo no se le ha invertido, que directores técnicos han ido y venido en estas tres décadas como para ir paliando la condición, la situación del Puebla de la Franja, pero que ninguno le ha entrado verdaderamente al toro por los cuernos. Incluso hemos visto y hemos vivido un Puebla de la Franja, Alejandro, altamente politizado. Es decir, rehen de gobiernos, de pleitos políticos, de tendencias de índole político, incluso por momentos hasta en la coyuntura electoral. Y bueno, pues finalmente ahí está el resultado. Sí, así es. Mañana hablaremos un poco de esa parte, esta parte también de poca continuidad en los proyectos, empresarios que han tratado de invertir, pero que no puedes hacerlo contra las empresas que hoy compiten en el fútbol mexicano. Y bueno, vemos mañana esa parte. Nos estamos viendo al rato. Gracias, Ale.